¿Qué onda, chamacos? Vamos a ver un video de Ana María Olabuenaga. Y lo comentamos. Buenos días, Ricardo. Buenos días, auditorio. Buenos días, Ana María. Dicen que entre las llaves y los lentes perdemos nueve cosas a lo largo de cada día. Dicen porque a mí no me pasa. Las cuales, de una u otra manera, finalmente encontramos. Y si no las pierdes, no hace falta que las encuentres. Más cosas se pierden en la vida. Sin embargo, hay una que justo cuando se extravía también se rompe. Vamos a ver cuál es. De ahí que de nada sirva buscarla y resulte inútil encontrarla. Estará rota. Será inservible la confianza. Sí, la confianza cuando se pierde ya no se recupera, Ana María. Y a pesar de ello, la pérdida de confianza no es el mayor de nuestros problemas. Puede ser perder la vida a lo mejor, creo. Tampoco la falta de interés y ni siquiera las constantes confrontaciones sobre el tema. El problema más grande de la revocación del mandato son los peligros que entraña. Sí, cómo no ir a votar y permitir que este mal gobernante siga en el poder. La revocación del mandato no es una consulta cualquiera, como han querido hacer ver. No, no es una consulta cualquiera, Ana María. Es para revocar el mandato a un presidente. Tampoco es motivo de alegría. Depende si estás feliz con el presidente. No, pero si no estás feliz con el presidente, sí es motivo de alegría, al menos para mí. La revocación del mandato, Ricardo, es un arma otorgada a los ciudadanos que solo ellos pueden activar a través de sus firmas. Así es, Ana María. Yo la solicité, yo firmé e invité a otros para que firmaran. Y busca acabar con el mandatario en turno, destituirlo, correrlo, liquidarlo. Es un tema grave. Depende, Ana María, si se trata de un mandatario como el actual que está destruyendo a un país, me parece una salvación. Un arma poderosa que idealmente debería quedarse guardada en un cajón oxidándose. A menos que llegue un mandatario que merezca ser usada. De lograr que ahí permanezca. Significaría que nuestros gobiernos funcionan. Cosa que no está pasando ahorita, Ana María. Tenemos confianza en ellos. Cosa que tampoco tenemos confianza en ellos, Ana María. Que todo va bien. Eso es lo malo, que todo va mal. Lo que sí es verdad es que la revocación del mandato es una conquista democrática. Así parece. Muchos habían pedido tener esta posibilidad y ahí está. Así es. Gracias. Yo la quería. Consagrada en la Constitución. Ese ya es el logro. El tenerla por escrito es una advertencia silenciosa para todos nuestros futuros mandatarios. Perfecto. Que les quede claro. O hacen bien su trabajo o se las vamos a aplicar. La ciudadanía los puede destituir si les pierden la confianza. Así es, Ana María. Esa es la idea. El problema y en donde radica el peligro es que esta vez el arma no fue activada por los ciudadanos. No, Ana María. Estás muy equivocada. Yo fui uno de los ciudadanos que la activó. Sino por el partido en el poder. Algunos dicen que no importa, que da igual quién la active. Y no, no da igual. En este caso, Ana María, como están asustados de que quieren revocar a su Mesías, están acarreando gente. ¿Por qué? Porque es obvio. ¿Voy a pedir que destituyan al presidente porque quiero que se quede? No, Ana María, es obvio. Voy a acarrear a mis beneficiarios de programas sociales para que no me revoquen, para que pidan que me quede. Porque si yo no promuevo el acarreo, otros van a estar promoviendo el acarreo para que me revoquen, cosa que ustedes no están haciendo. Es un disparate. Sí, es un disparate. Ana María, me sorprende que la oposición se haya comido ese anzuelote. Aún más grave, querido Ricardo. No, Ana María, están tratando de salvar a su Mesías. Son perversos que esperabas que se portaran bien. Usarla para propósitos distintos a los que fue creada. Trataron, lo intentaron, pero ya no les funcionó. No pudieron tomar al INE y ahora el INE es el que se va a encargar de organizarla y de contar los votos, Ana María. Usarla en beneficio propio. No, Ana María, no es usarle beneficio propio, es aprovechar que de todas maneras va a haber una revocación, amarrarse el dedo antes de cortarse, prevenir que le revoquen a su Mesías y acarrear a todos los seguidores que sea posible. Como todo buen perverso. Ana María, también te falta barrio. Y más allá de la sospecha y la pérdida de confianza, implica una pregunta. ¿En manos de quién está el arma? De los ciudadanos y del INE, Ana María. ¿Quién es el blanco? López, Ana María. Lo cierto es que el arma que se creó para nosotros, para nuestra tranquilidad, para protegernos de nuestros políticos, no está en nuestras manos. Te equivocas, Ana María. Estás muy mal informada y te dejas llevar por lo que otros opinólogos dicen. Alguien la trae desenfundada y piensa usarla. Los ciudadanos, Ana María. Los ciudadanos somos los que podemos darle el uso, Ana María. Únicamente sirve para revocar el mandato, Ana María. De hecho, hay cientos de millones de pesos en propaganda ilegal e inconstitucional que retratan al presidente sonriendo y nadie, nadie sabe quién la está pagando. Imagínate el tamaño del miedo para que tengan que estar haciendo publicidad. Tú eres publicista. Debería saber que alguien que está gastando tanto en publicidad es porque piensa que algo puede suceder. ¿Será ese el que traiga el arma? No, Ana María. Es el que le está apuntando y por eso está gastando en publicidad, para que no le revoquen el mandato. No importa, dicen los ingenuos. Aprovechemos el ejercicio de salir a votar. Y la pregunta, Ricardo, es ¿cuál ejercicio? ¿El de practicar el tiro al blanco? No, Ana María. El de revocarle el mandato. Y la ingenuidad está en aquellos que piensan que todos son almas de Dios, seres de luz, buenistas como ustedes. La desconfianza es igual de valiosa que la confianza. Así es. Y la confianza se gana y se cultiva, Ana María. Y yo te pregunto, Ana María, ¿acaso no confías en el INE? ¿Acaso el INE perdió ya tu confianza? Protege, cuida. Por eso resulta comprensible el no votar. No, Ana María. Resulta incomprensible el no votar si no estás de acuerdo con este gobierno, únicamente dejándote llevar por las frases simples y fáciles que generaron los opinólogos y alguno que otro enchufado relevante. De ahí que mientras más políticos del partido oficial desacaten la constitución para promoverla, más gaslaiteo haga el presidente haciendo creer que los antidemócratas son los que desconfían y que el INE tiene la culpa del desinterés y la sospecha, más desconfianza habrá. Para la gente buenista que cree que todo el mundo es bueno, sí, Ana María. Pero para los que tenemos barrio sabemos que lo que estamos viendo es error y pánico de alguien que sabe que puede ser revocado. No todos son buenos, Ana María. No todos son santos. Hay gente mala. Y esta gente mala tiene miedo. Entiendo que no lo puedas olfatear. Te falta barrio, Ana María. Es peligroso que un arma tan poderosa esté en manos de los políticos. Así es, Ana María. Y ahorita los políticos están aprovechando de muchos ciudadanos ingenuos, como tú comprenderás, diciéndole a las personas que no vayan a votar. La ley es nuestra y solo de manera legítima se debería activar. Como fue en esta ocasión, Ana María, yo soy uno de los que solicitó que se activara, firmó para que se activara y recabó firmas para que se activara. También promoviendo que se participe, Ana María. Democrático es exigir que nos regrese nuestra ley y, mientras eso pasa, que nadie, que nadie salga a votar. Al contrario, Ana María, si no sales a votar, nunca te la van a regresar. Ahorita es el momento de aprovechar que este mal gobierno, este maleante, este malandro, se dio un balazo en el pie. Así que, por eso es que está haciendo todas las triquiñuelas para que no lo revoquen. Es momento de ir a votar, si quieres mantener y recuperar a este país. Bueno, chamacos, pues ya vieron. Esto es lo que opina Ana María. Pues, obviamente yo no coincido con ella. Hay que ir a votar. Este gobierno está haciéndole mucho daño a México y el no votar, lo único que va a provocar es permitirle al gobierno seguir destruyendo al país. No se dejen llevar por los opinólogos. Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Yo me despido y, como siempre, ya saben, si quieren, se lo lavan. Y si no, pues no se lo laven. Es de ustedes. Adiós.